¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar New Super Mario Bros U Deluxe, uno de los nombres más largos en videojuegos. Porque me lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios, también me lo estuvieron pidiendo que suba Kirby. ¿Se acuerdan que Kirby no lo habíamos subido por ciertas broncas que había con el contenido de Nintendo en YouTube? Yo muchas veces se los he platicado. Bueno, pues ahora tengo que platicarles otra cosa. Voy a hacer un video platicándoles ciertas situaciones que han ocurrido y la razón por la que estamos jugando juegos de Nintendo en YouTube. Cosa que antes no podíamos hacer, porque muchos me preguntan ¿Qué pasó Epsilon? ¿No que no podías jugar juegos de Nintendo? ¡No podía! ¡Ya puedo! Voy a hacer un video al respecto, platicándoles bien las cosas para que se enteren un poquito mejor. De cómo estaba la situación antes y cómo es que está ahora, ¿no? Vamos a checar cuántos niveles nos alcanzamos a pasar en lo que dura este gameplay. Lo vamos a hacer rápido y los niveles voy a tratar de pasármelos, pero fast, rápido. En speedrun si se puede, aunque no sé, no estoy muy seguro de que se le llame speedrun porque voy a ir agarrando honguitos y todo. Para hacerlo speedrun sería sin agarrar nada, pero yo creo que con esto me doy por servido. Chequen, chequen, chequen. Voy a tratar de agarrar las tres monedas y todo. Como esta, mira, ahí va una y llevarnos todo rápido. ¡No, ardilla, maldita! ¿Por qué? Porque siempre la ardilla tiene que llegar a echar a perder todo. ¡Ahí hay otra! ¡Mira, mira, mira, mira! Mi bellota, mi bellota. ¿Esto es para mí? ¡Ay, no puede ser! Pero está bien, pero está bien. Te perdono, ardilla. Nada más porque probablemente estás en peligro de extinción. Y yo diciéndole que la perdono y la ando apachurrando. ¡Ah, sí! ¡Perdona, Epsilon, caray! Sin resentimientos, ¿no? Hay que desquitarse porque si no luego hay resentimientos. Tenemos que dejar salir toda la furia interna. A ver, súbete. Aquí está otra. Esta sí no voy a dejar que me la quiten. Esta nadie me la va a robar. ¡Me oye usted, ardillita! Ya te vi con tus negras intenciones. ¡No! Corre, 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 corre. ¿Dónde está la otra? Me falta una, ¿eh? Me falta una. Y creo que va a estar acá. Por este tubo. No, se me hace que ya me brinqué una, ¿eh? Se me hace como que una de las que tenía que agarrar ya me la brinqué. No, ahí está. Bien, perfecto. No, sí, me la brinqué. ¿Pero dónde carambas quedó? A ver, ¿tengo la uno? ¿Tengo la tres? ¿Qué es? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, ardilla? Yo te respetaba. Yo te respetaba, pero ya no lo haré. Eso me pasa por buena gente y andar tratando bien a las ardillas. ¡No puede ser! Ahora tú, bomba, ¿de veras? Ya no hay respeto aquí. Ya no existe el respeto y nada más falta que me encuentre una vida buena. Bueno, está bien. Estoy cambiando cosas por vidas. Creo que es un intercambio válido. No, equivalente, con que no me mate sardilla justo antes de llegar acá. Porque entonces sí, la cosa se pondría muy triste. Pues quién sabe dónde quedó la segunda moneda. Pero dos de tres. Mario time. Dos de tres creo que no está mal. Según yo creo que se puede cambiar de personaje aquí en el menú. Sí, mira, cambiar de personaje. Nada más que aquí hay una situación, miren. Aquí está Mario, Luigi, Toad. Y está Toadette, pero con Toadette está en fácil. O sea, si agarras a Toadette... No entiendo por qué si agarras a Toadette. Es como estar jugando en fácil. Y con este monito, que es Cacogazapo, estarías jugando en muy fácil. Básicamente, jugar con este mono es ser invulnerable. Quien sea que te quiera tocar, eres completamente invulnerable. Creo que la única forma de morirte es caerte en un agujero. Básicamente, creo que es la única forma de que te mueras. Y tal vez ni así te mueres. Tal vez sales en una burbuja y vuelves a aparecer. Es como para niños chiquitos, ¿no? Cuando quieres que un niño muy chiquito juegue... Juegue Super Mario. Y no se frustre porque se está muriendo cada dos segundos. Pues le pones el Cacogazapo y ya con eso está feliz. Si no, pues en fácil. Y si no, estos tres se supone que tienen la misma dificultad. Pero, ojo, cada uno tiene su cantidad de vidas. No me había dado cuenta de eso. Mario tiene ocho por las que agarramos en este nivel. Pero si yo agarrara a Luigi... Luigi... Sigue teniendo cinco vidas. Lo cual quiere decir que si yo quisiera evitar el Game Over... Podría cambiar de personaje, ¿no? Imagínate que estoy a una vida de que me hagan Game Over. Ok, voy a cambiar a Luigi. Listo, ¿no? Ya tengo más vidas. Ok, y esto nada más era para que aparecieran. Era para que aparecieran unas cuantas moneditas de este lado. Bien. Me parece, me parece. Vamos rápido, vámonos rápido. Tú puedes, Luigi. Yo confío en ti. Nadie confía en ti. Todos dicen que eres un menso. Todos dicen que no vales la pena, Luigi. Que desde Super Smash Brothers no vales la pena. Desde el primer Super Smash Brothers no... No larmas. Déjame... Déjame demostrarles a todos... Que sí vales la pena, Luigi. Aparte de todo, serás rico y millonario, Luigi. No te preocupes. Si sigues consiguiendo monedas no va a haber princesa que se resista a ti. Síguele, 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 síguele. Por este lado. Esto se mueve solo. Creo que sí, ¿no? Ok, bien. Otra flor. Otra flor de falla. No he encontrado ninguna moneda. Eso... Eso no es buena señal para lo que yo quiero lograr, ¿eh? Si lo que yo quiero es lograr tener todas las monedas... Estrella. Aquí va una. Y es la primera. Ok, y eso es buena señal. Significa que no se me ha pasado ninguna. Pero... Entonces tengo que estar todavía más alerta. Porque significa que dos de esas estrellas podrían estar muy juntas. Dos de las estrellas podrían estar muy juntas. Por ejemplo, mira. Ahí hay tubos. ¿Cómo saber que no me puedo meter en uno de esos tubos? Pues creo que no hay forma de saberlo hasta que no lo intente. Quítate tú, que me voy a meter. Ay, miren. Este sí se pudo. Entonces aquí podría estar la segunda. La segunda moneda podría... Me olvida que a esta cosa no le puedo hacer nada. ¿Qué haré contigo, cochinada? ¿Qué haré contigo? ¡No! Ok, vamos a lanzar esto así. ¡Vamos! Y todas las monedas son mías. Todas. ¿Qué hay aquí? Lo que sea que hay. Otra flor de fuego, ok. Pero no está la segunda moneda estrella. ¡Híjole, híjole, híjole! ¡Vamos! Bien. Agarré gran parte de las monedas que cayeron. Me doy por servido. Ya... Incluso ya emparejó en vidas a Mario. Ya ves, Luigi. No tienes nada que pedirle a Mario. Tú eres igual o mejor. Nunca te sientas mal por eso. A ti te voy a ocupar aquí. Ahí. Dale. ¿Buena? Y ahí vamos a encontrar la segunda, probablemente. Chequen esto. Sube, 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 sube. Sube hasta la cima, Luigi. Que nadie te diga que no vales la pena. Jamás. Ok, ¿y aquí qué? Ok. Y como para qué me subí, digo... Como para qué me subí. A ver, creo que me tengo que meter este tubo. Sí. Me tengo que meter aquí. Ahí está. Esa es la segunda. Atentos para la tercera. Es que yo no lo he jugado, ¿eh? Recuerden que yo no tuve Nintendo... Este... Que yo no tuve Wii U. Entonces no tengo ni la menor idea de dónde están las monedas. Porque este Mario yo nunca lo jugué. Yo jugué el de la Wii normal. Pero el de la Wii U... Nunca. Aquí debe estar en la tercera. En este tubo. Sí, ahí está. Uy, por fin. Conseguimos las tres monedas de estrella. Listo. Monedotas. Vámonos. Ahora sí nos podemos ir corriendo hasta el final de la misión. Corre como el viento, Luigi. Ahora sí que nadie te detenga. Ya no tienes nada que perder. Ya tienes... Bueno, sí. Tienes las tres monedas. Las podrías perder si mueres. Así que... Corre como el viento. Nada más no te mueras. Llegamos aquí y... ¡Cima! Lo que Mario no pudo lograr. Llegar a la cima de la torre. ¿Por qué? Porque llegó enano sin poderes ni nada. Luigi llegó grande. Llegó con flor de fuego y toda la cosa. Eso... ¿Qué les digo? Les digo, pura especulación eso de que Luigi no vale la pena. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ya fue conquistado. Ya fue conquistado y la princesa llama a Luigi. La princesa está llamando a Luigi. ¡Eh, Luigi! Está pensando en ti. Tienes esperanzas. Tienes esperanzas de salir de la friendzone. Puedes quedarte con el contenido de los bloques que elijas. Pero fíjate muy bien mientras los muevo para no llevarte un... Un Bowser. Ok, está a la izquierda. Tengo que... Checarlo bien. No perderlo de vista. Jamás. ¡Ah, fácil! No me digas que ya se acabó. Sí. ¡Ay, qué fácil! Pues los que no tienen a Bowser son este. Y... ¡Mira una coronita de todo! Una coronita. Para convertirme en princesa, ¿no? Todo loco. Bien, la coronita me va a ser útil. No sé para qué exactamente, pero... ¡Me va a ser útil! Ahora... ¿Qué pasa si la uso? ¿Qué pasa si Luigi utiliza...? Oprime R para ver los objetos que tienes. Si te da la... Si te da lata a un nivel, pueden... Pueden ayudarte. Ok. A ver. Vamos a ver qué pasa. Es más, Luigi tiene la flor, ¿no? No se la quiero quitar. Quiero pensar que si cambiamos de personaje... Esto se guarda, ¿no? Vamos a darle a Mario. No. Dice, solo Toadette puede utilizar este objeto. Ok. Entonces, vamos a sacar a Toadette. Y que ella se ponga la coronita. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué solamente ella? No es justo. No es justo. Luigi y Mario también quieren vestirse de princesas. ¡Ellos también quieren vestirse de princesas! Ok. Pero... Estar... Utilizar la corona con Toadette significa que estamos jugando en fase... Mira, mira, mira cómo se agarra la faldita. Mira cómo se agarra la faldita. Y corre. ¿Y vuela? Ok. Se deja caer suavecito. Se deja caer suavecito. Y corre con la faldita. Muy bien, muy bien. Muy bien. La decencia ante todo, ¿no? Antes muerta que sencilla la Toadette. Ahí tenemos la primera... ¡Ve qué fácil! ¡Qué fácil nos encontramos la primera moneda, eh! ¿Lo ve? ¿Puedes agarrar eso? No, a ver. Si yo agarro eso... ¿Estamos hablando de que se perdería mi... Mi faldita? ¿Sí, no? ¿O qué? No sé. ¿Me animaré a agarrarlo? Es que creo que si lo agarro... Eh... Desaparece la faldita. O sea, se destransforma de princesa. Es lo que quiero pensar. ¿Por qué este es un item? Es como encimarle uno tras otro. ¡Ah, caray! Yo quiero estar... Ok, sí pasé. Sí pasé. ¡Ay, mira! ¡Otra corona! ¡Qué loco! ¡Qué loco me salió otra corona! Y si agarro ese... A ver, quiero ver. Quiero averiguarlo. Bueno, no me quiero quedar con la duda. Sí, efectivamente. Se destransforma Toadette. A ver si ahorita me sale otra coronita. Digo, si ya me salió una. ¡Oh, buena! Buena. Sabía que por aquí tenía que haber un agujero. Un agujero secreto. Va, dos de dos. Digo, dos de tres. Falta la tercera. Que no se me pase. Nada más. Nada más que no se me pase. Una. Ok, todos están aquí dentro del mismo engrane. De esto creo que no hay problema. Vámonos, tío. ¡Ahí está la coronita! ¡Mira! ¡Eh! ¿Qué les dije? Y se transforma. O sea que la única que puede sacar ese item es Toadette. Y si quieres que... No necesariamente tienes que tenerlo en tu inventario de objetos cuando estás fuera del mundo. Sino que... Sino que también te puede salir en los escenarios. O sea, tú puedes entrar a un nivel y dentro de ese nivel te puede salir... Te puede salir una coronita, pero solamente si tienes a Toadette. Si no la tienes a ella, pues no tienes ninguna esperanza de que te aparezca. Sube, sube, sube. Como ya agarré las tres monedas... Me iba a meter a ese tubo, pero ya no quiero. ¡Ay! Ya me la quitaron. Bueno, entonces tendré que agarrar este. ¿Ya qué? ¿Por qué dicen que es fácil? O sea, ¿por qué...? ¡Oh, qué buena! ¿Por qué dicen que jugar con Toadette es jugar fácil si... Si también te hacen daño los enemigos y todo? O sea, ¿dónde está lo fácil? ¿En que puede utilizar la corona? Nada más con eso se refieren a que es jugar en fácil. No estoy seguro, ¿eh? ¿A qué se refieren exactamente con que estamos jugando en fácil? A ver si alguien me lo puede explicar porque yo, la verdad, no entiendo qué onda con esto. Ok, ¿lo podré matar con todo hielito? No, definitivamente no. Definitivamente los hielitos no lo matan. O quién sabe, puede que sí. Pero esto se arregla facilísimo de esta manera, miren, miren, miren. Tengo que elevar los controles. Tengo que elevar los controles así porque si los tengo hacia abajo... No me detecta. No sé por qué. Se pierde la conexión con la Switch. Y eso que está aquí recta no es como que los esté bloqueando ni nada. La Switch está aquí inmediatamente. No sé a qué se deberá. No sé cuál es el problema, pero... Pero sucede y esa es la situación triste, ¿no? Ven, nos echamos el primer castillo de volada. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Guardar partida. Se ha guardado la partida. Bien. Aquí tenemos... Se queda guardado. Ok. Mira, puedes recoger... Ok, puedes recoger ítems que se quedan por ahí tirados. Me parece. Me parece que puedes recoger objetos que se queden ahí tirados. Loma Yoshi. ¿Me están diciendo que me voy a encontrar un Yoshi por aquí? Sí, tengo que, ¿no? Debería de encontrarme un Yoshi por aquí. Yoshi, tienes que estar aquí. Aquí. No, no. Qué trampa. ¿Qué trampa? ¿Dónde está mi...? No, ya valió. Ya me hicieron toadetsita. Compré, 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 compré. Yoshi, sí. Bien. Perfecto. Ahora sí, ya con este me siento un poquito más confiado. Moneda número uno. Vamos. Tú. Ahí no me lo tragué. ¿Moneda número dos? ¿No? ¿No? No. A ver, pero puede que aquí esté la dos. Si no estuvo allí arriba... Sí, aquí está. Perfecto. Espérate, espérate. No, Yoshi, no me dejes. No me dejes. Estoy enana y desamparada. No se te ocurra volverme a abandonarme, ¿oyes? Jamás en la vida. Ok, tenemos una de estas. Perfecto, vámonos. Ahora sí. Dos de tres. Falta una más. Falta una más. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Híjole, ya valió. Híjole, ya valió. No. Te dije, Yoshi, que no me abandones si me sigues abandonando a mi suerte. Aquí está el check-on. Después del check-on tiene que estar la que sigue. Lleve, lleve. Yoshi, ya deja de ser tan cobarde. Ayúdame. Por aquí, otro Yoshi. Que se convierte en un honguito. Que Yoshi lo escupe, al parecer. No sé cómo por qué, pero lo escupe. Yo como que me acordaba que se lo tragaba. ¡Oh, bien! ¡Bien! Ahora soy la princesita. Ahora soy la princesa, pero... No, no, Yoshi. ¿Estás vivo, Yoshi? Dime que estás vivo, Yoshi. No, olvídate. Olvídate. Ese Yoshi ya no está vivo. A lo mejor sí estará vivo, pero en el fondo de una fosa, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Aquí hay otro? Sí. Mira, pues, al cabo que no te extraño. Aquí está otro. Agarramos esto. Agarramos esto. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Pero dónde está la tercera moneda? ¿Y ahí la pregunta del millón de monedas? Del millón de coins. ¡No, Yoshi! Soy la princesa, respétame. No, 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 no. No, no, no. Ok, ¿ahí va? ¿Ahí va? ¿Ahí va? Échale, échale. Va. ¿Vieron cómo me desquité? ¿Vieron cómo me desquité? Solamente Yoshi podría desquitarse de esa forma. Vámonos, vámonos. Trágate la planta esa. Eso, gracias. Ahora, sube. No, no llegas. No, pues, ¿quién sabe por qué Yoshi no llega? Pero no está saltando lo suficientemente alto como para llegar a ese lugar. Vámonos. Perdón, Yoshi, pero ahí te quedas. De todos modos, creo que no me lo puedo llevar, ¿eh? Yoshi ahí se queda. Lo peor de todo es que lo dejé tirado ahí para, según yo, llegar a la cima del asta, pero no llegué. De todos modos, o sea, lo sacrifiqué por nada, el pobre Yoshi. Pero ahí se queda. ¿Saben qué me gustaría? Que fuera como en el Mario World. Que si tenías un Yoshi, te lo podías llevar hasta que te lo quitaran. O sea, podrías seguir avanzando en los niveles con él hasta que te lo quitaran. ¿Y este chaparrito aquí? ¡Hola, Yoshi! Dice, hola, soy un bebé Yoshi. Y puedo hablar. Tengo hambre. ¿Sabes dónde hay comida? Pues voy a seguirte. ¡Ay, mírame, voy a seguir el Yoshi chiquito! ¡Ay, sí, ya me acordé para qué son los Yoshis chiquitos! Creo que ya me acordé para qué son los Yoshis chiquitos. Son los que te hacen volar, ¿no? ¡Eh, ¿adónde vas, niño? ¿Te vas a caer por el barranco, caray? Sí, mira. Te hace volar. Ok, bueno, por si no fuera suficiente que Toadet ya vuela. De por sí. ¡Ah, no, no, no! Espérate, espérate, espérate. Espérate. Que la princesa... ¡Ándale! Esta sí la quiero. ¿Una más? ¿Por qué no? ¡Vete a volar por allá, niño! ¡Eso! ¡Mírala de monedas, eh! ¡Mírala de monedas que estoy agarrando! Oye, ¿puedo volar más? Si le sigo apretando puedo seguir... Pensé que nada más era una vez. Pero no. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Ya tenemos una vida extra. ¡Vete a volar por allá, niño! ¡Te pesco en el aire! ¡Wow! ¡Ah, qué proeza, eh! ¿Vieron esta salvada el niño por poco y se me...? ¿Qué hubo? Por poco y el bebé Yoshi se me larga por allá. Ok, aquí hay más monedas. Y él también las agarra, lo cual es bueno. Dudo mucho que se pueda comer a las plantas. No sé. Bueno, tal vez sí. Bueno, a las grandotas lo dudo mucho. Pero a las chiquitas por lo menos debería poderse las comer bebé Yoshi. Y a este también, mira. Ahí está. Se lo traga. ¿Qué pasa si le sigo dando de tragar? No sé. No estoy seguro. A ver. Come. Come. Se hará grande este Yoshi. Come. ¡Ay, sí se las come! Sí se come a las plantas chiquitas. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que se hace grande, como en el Mario World, tal vez. Que de tanto tragar y tragar se convertía en un Super Yoshi. ¡Oh, y una luna! ¡Bueno! ¡Qué bonito las lunas! Me acuerdo de ellas del Mario World. Me acuerdo mucho de las lunitas. Ya llegamos, Yoshi. Bajamos aquí. Bien. Ah, y me quitaron al bebé Yoshi. No. ¿Sí me lo quitaron o no? Ok. Ok. Nivel terminado. Me faltó una estrella. Probablemente estaba en algún tubo que no entré. Sí, es lo más seguro que estaba por ahí en algún tubo. No entré al tubo y pues... Valió, ¿no? Ya no pudimos agarrar esa. Ok, de aquí nos podríamos ir directamente para acá. O... Podríamos dar la vuelta por este lado. Y hacer otro nivel que está del lado izquierdo. O sea, este. Sí, yo creo que sí. Hacemos este, ¿no? Hacemos este nivel. Y listo. Tranquilo, niño. Que ese no te lo puedes tragar, ¿eh? Este sí me lo voy a aventar en speedrun. Chequen esto, ¿eh? Al cabo tenemos a bebé Yoshi. Chequen, 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 chequen. Allí tenemos otra planta. Digo, otra, sí. Otra flor de fuego. No, niño. No, 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 no. ¿Vieron cómo así? Casi que el puro taconcito de la princesa fue lo que... Lo que tocó ahí. Vamos, 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 vamos. Eso es. Eso. Bien, bien, rápido. Vete por allá, niño. Allá te encuentro. Allá te alcanzo. Eso. No, este no es el que quería. Quería este. Me están poniendo que agarre al equivocado. Ok, por acá. Ahí debería haber una estrella, pero creo que no va a estar. Me temo mucho que no va a estar ahí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bien, bien, bien. Trágatelos a todos. Feliz. ¿Qué hubo? A ver. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Bien. Ahora vete para allá. No, no, no. Ok, sigo agarrándolo. Sigo agarrándolo. No pasa nada. Tú muere. Por venganza. Voy a vengar a la princesa que me la acaban de quitar. Llegamos acá. Me faltó una. Me faltó una moneda, pero... Pero estuvo bien. Estuvo bien. Bebé Yoshi me acompañó. Está muy fácil. Si tienes a bebé Yoshi... Está muy fácil pasar los niveles. Supongo que si llegas a un castillo... O a una mansión fantasma, igual que en el Mario World... Te lo quitan a bebé Yoshi, ¿no? Pero yo insisto en que me gustaría poderme llevar al Yoshi grande a... A donde fuera. Eso sí que estaría bonito. Eso sí que estaría bonito. Pero bueno, señores. Yo creo que por acá vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Díganme en los comentarios si quieren que hagamos directo de jugando New Super Mario Bros. Para pasárnoslo completo. De principio a fin. Pero lo haríamos en directos porque de otra forma en capítulos... No sé. Como los niveles son muy repetitivos. No sé si sería buena idea pasarlo en videos. Me gustaría más pasármelo en directos. Así que bueno, ustedes déjenmelo en los comentarios. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vente, Yoshi! Vámonos por unas vidas extra.